Buenas tardes, estudiantes y público en general. Es realmente un honor para mí haber sido considerado para dirigirme a ustedes en este evento del cual yo tenía ya conocimiento y pues ahora tengo la oportunidad de ser parte también. Esa doble partida, mi orgullo, porque también soy parte de la universidad, como dijo Nicole, soy parte de los docentes de la universidad, específicamente en la carrera de ingeniería aeronáutica. Pues ya que estamos acá, vamos a hablar un poco esta tarde acerca de lo que son las reparaciones estructurales en obviamente aviones. Vamos a estar entre colegas, hoy podemos decir. Y vamos a tocar un tema bastante, bastante, de mucha importancia realmente en cuanto al mundo profesional del ingeniero aeronáutico. En este momento voy a compartir una presentación que he traído para ilustrar todos los aspectos que yo quiero resaltar de este, de esta rama de la ingeniería. Y específicamente, ustedes como lo verán, lo ven en el título de mi ponencia, en lo que es el ambiente del MRO. Sí, entonces, están viendo ya mi presentación, sí, y vamos a empezar a hablar, sí, vamos a empezar a hablar un poco ya en materia de lo que es las reparaciones estructurales en el MRO. Primero, pues, aquí está en la primera diapositiva. ¿Qué es un MRO? Sí, pues, podría surgir ahí por el nombre del título de reparaciones estructurales en avión. ¿Por qué no? ¿Por qué no en los aviones? ¿Por qué no en estructuras aeronáuticas? ¿Por qué en un MRO? Pues, simplemente porque el MRO es el centro de mantenimiento donde se realizan las reparaciones estructurales de mayor envergadura, podemos decir, de mayor tamaño, de mayor extensión, de mayor complejidad. Sí, es por eso que lo respondemos de la forma siguiente. El MRO realmente es un acrónimo del idioma inglés del término maintenance, repair and overhaul. En español podríamos decir que el MRO es el equivalente de un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. Pero no solamente de la aeronave en general o el airframe como pensamos, también hay MRO que se dedican específicamente al mantenimiento de motores o de algunos otros componentes. Sin embargo, pues, vamos a tocar el aspecto del MRO de Airframe, que es el cual yo he desarrollado la mayoría de mi experiencia profesional. Como les decía, en este ámbito, pues, los MRO, estos centros de mantenimiento de aeronaves, usualmente se dedican al mantenimiento mayor. Que vamos a ver un poco más adelante, hablar un poco de los tipos de mantenimiento para ver cuál es lo que diferencia al MRO de los demás. Ahora bien, estamos hablando de reparaciones estructurales y para eso, pues, yo quisiera refrescar un poco ciertos conceptos que nos van a permitir sumergirnos en este mundo bastante fascinante. Y vamos a empezar por el concepto de estructura. Una estructura, sea aeronáutica o no, ¿verdad? De una forma muy académica, podemos decir que se define como todo arreglo de material que tiene la finalidad de soportar y transferir una carga. Es importante que tiene que ser un arreglo material, ¿sí? Primero, ¿verdad? No es una entidad abstracta, sino que es un arreglo material. Y segundo, que tiene la capacidad de soportar y o transferir una carga. Así que eso, lo que cumple con esas características, pues, es básicamente una estructura. Como verán, pues, básicamente el mismo podría ser, bueno, con ese concepto todo, todo lo que tiene materia en este universo es una estructura. Y la respuesta es sí. Únicamente lo que nos va a diferenciar es el propósito de una estructura. Realmente hay muchas estructuras que no tienen propósito o son autosustentables nada más y otras estructuras tienen propósitos específicos. Y en ese es el tipo de estructura que nos vamos a enfocar, que son las aeronaves. Ahora bien, siguientes puntos. Vamos un poco ampliando el espectro de nuestros conceptos. Ya definimos estructura. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es una reparación estructural. Una reparación estructural es la que se hace un elemento estructural. ¡Ey, qué gracia ese concepto, ingeniero! O sea, qué obvio, ¿verdad? Sí, también te parece obvio, pero un poco más allá de este concepto no lo completamos, sino decimos que en ese proceso de reparación estructural tenemos que restaurar la capacidad de soportar y a la vez transferir esa carga. ¿Sí? Es decir, no solamente, ¡Ey, una reparación estructural es la que le hizo un elemento estructural! No, 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 no solamente eso, sino que en nuestro entorno vamos a decir que es una reparación si llevó a la estructura a su nivel de capacidad de soportar y transferir esa carga. Entonces, yo resalto en esta presentación un concepto clave, restaurar, restaurar, restaurar. Y la verdad es que para mí debe ser justo en ambos sentidos. Es decir, si no llegamos al nivel de la restauración, no podemos considerar que hemos realizado una reparación. Pero si sobrepasamos en una manera muy, en una medida muy grande, la capacidad de soportar y transferir carga, si bien estamos del lado de la seguridad, también estamos generando una reparación sobredimensionada, de una reparación exagerada, ¿sí? Lo cual podría ser económicamente no adecuado, no viable, ¿sí? Y no necesario, finalmente. Entonces, es importante para mí recalcar este concepto que restaurar implica devolver esa capacidad original. Y tal vez un poquito más por cuestión de factor de seguridad, ¿sí? Pero no fortalecer un elemento estructural n veces su capacidad original y transferir carga. Sí. Muy bien. Habiendo dicho esto, pues al final, pues pueden hacer alguna pregunta respecto a este concepto de restauración. Vamos a seguir. Seguimos, perdón. Para que se pueda cumplir, para que pueda darse este proceso, completarse el proceso de reparación estructural, es necesario lo siguiente. Primero, que hay una pérdida o disminución en la capacidad de transferir carga. Es decir, no hay una pérdida o disminución, no hay nada que restaurar. Y segundo, que dicha capacidad sea restaurada, valga la redundancia. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en que tiene que haber una pérdida o disminución de la capacidad de transferir carga? Pues, para introducir nuestro siguiente concepto, daño estructural. Es decir, ese villano, digamos, dentro de la estructura, el mundo de las estructuras y la resistencia, el villano que origina esa pérdida de resistencia o de capacidad, a eso le llamamos daño estructural. Entonces, ustedes creo que son familiares con algunos de ellos, algunos de estos tipos de villanos o daño, ¿verdad?, que dañan nuestras estructuras. Y algunos de ellos son, por ejemplo, las inventaduras, las rajaduras, las corrosiones o daño accidental. Tengo que remarcar realmente que al preparar esta presentación me encontré con algunos, no lo puedo decir, problemas, pero me encontré muy deshabituado a expresar algunos de estos tipos de daños en el idioma español. Porque nosotros usualmente cuando hablamos de rajaduras en el entorno decimos un crack, un crack. Una indentadura decimos un dento. Una corrosión no hay problema. Si un daño accidental, pues creo que su traducción es equivalente. Pero en cuanto a indentadura y rajadura, yo mismo me estoy acostumbrando a estos conceptos, o por lo menos a nombrarlos en el idioma español. Entonces, como decía, esos villanos que hacen que se pierda o disminuya nuestra capacidad de transferir daño, son los daños. Aquí tengo un ejemplo. Este es un fuselaje de una aeronave Boeing 737 a la altura de lo que está cubierto por los Belly Failing. En este caso, voy a hacer un acercamiento. Tenemos una rajadura, un crack. Si ustedes se fijan, de hecho, el que lo descubrió no le puso rajadura, le puso crack. Y obviamente cuesta diferenciarlo, digamos, cuesta verlo. Y realmente el personal que encuentra este tipo de daños en las estaciones reparadoras es personal altamente calificado, que incluso a mí me sorprende, porque a veces llegamos, nos acercamos a las estructuras. O sea, ¿dónde está el crack? ¿Dónde está la rajadura? ¿Está acá? ¿Dónde? ¿Aquí? O sea, realmente al final te acercas, te concentras, observas y ves que efectivamente hay una raya, una rayita ahí como del grosor de un, quizás menor que un cabello humano. Y ellos están altamente entrenados para que con un método de inspección visual puedan encontrarlo. Bueno, este es un ejemplo de un daño, nada más solo para ejemplificar. Ah, podrían hacerse una pregunta. ¿Cómo saben quién vio cuando se hizo la rajadura? ¿Cómo saben qué es de fatiga? Bueno, pues mis alumnos de estructuras aeronáuticas o de reparaciones estructurales podrían dar una respuesta a la profesión de la fatiga. Y si quieren, podemos hablar un poco al final de la ponencia. Ahora bien, para seguir ahondando un poco en lo que hacemos en el MRO, vamos a hablar un poco de los criterios de diseño. ¿Por qué? Porque si yo quiero restaurar, si yo quiero reparar, realmente tengo que estar en línea con, digamos, esa mente que generó ese diseño, esa creación aeronáutica. Si yo tengo que estar en línea con sus propósitos también. Entonces tengo que conocer un poco cuáles son sus criterios a la hora de diseñar y construir, porque yo espero respetarlos. Y ya lo van a ver. Estos criterios son seguridad. Obviamente, ¿verdad? La seguridad es fundamental porque las aeronaves usualmente operan en ambientes muy inhóspitos. Si estamos hablando de un avión comercial volando a 10 kilómetros, 9 kilómetros de altura, volando a 800 kilómetros por hora, volando a menos 30 grados centígrados, en ambientes atmosféricos enrarecidos, realmente donde el oxígeno no es abundante o normal, por ejemplo. Por lo cual, sabemos que nuestro avión tiene que ser seguro y proteger al pasajero, generando un habitáculo que recree las condiciones donde la vida es posible, porque menos 30 grados centígrados a 900 kilómetros por hora y con poco oxígeno, pues realmente es casi como un alpinista, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver cómo sufren los alpinistas que van al Everest, ¿verdad? Pueden permanecer solamente 5 minutos en la cima y tienen que bajar inmediatamente. Muchas veces a costa de su vida también. Entonces, el avión tiene que protegernos de eso. El avión, mientras el alpinista está luchando con su vida en la cima del Everest, el pasajero puede ir leyendo una revista tranquilamente, tomando su refrigerio, etcétera, 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 por toda seguridad. Es importante. Segundo, la durabilidad. Lo traigo también acá como criterio de diseño a resaltarlo. ¿Por qué? Porque los aviones, las aeronaves también son activos empresariales. Es decir, es cierto, están las Fuerzas Armadas, están los cuerpos de socorro, entidades de emergencia que tienen aviones, helicópteros, bombarderos, lo que sea. Sin embargo, los aviones, la mayoría de los aviones del mundo son aviones de pasajeros, los cuales en algún momento, pues, se espera que generen un ingreso a una compañía. Por lo cual, su durabilidad es importante, ¿verdad? Para que como activos puedan cumplir ese propósito económico que se han determinado. Ahora bien, también seguridad y durabilidad son dos cuestiones que van de la mano. Es decir, si queremos también seguridad, tiene que haber cierto nivel de durabilidad en el diseño. Y usualmente, eso está relacionado con la robustez en el uso de los materiales. Ahora bien, mantenibilidad. A mí me interesa también que mi creación aeronáutica sea fácilmente mantenible. Y el ejemplo, cuando vemos esto en clases, a veces decimos, miren, ¿qué se imagina un carro que no tenga capó? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo le va a cambiar la batería? ¿Cómo va a ser la revisión del aceite? Es un ejemplo un poco trivial, realmente, ¿verdad? Pero en el avión también tenemos que tener un alto nivel de mantenibilidad, ¿verdad? Tenemos que tener paneles de acceso, tenemos que tener dispositivos indicadores y haberlo creado de una forma que no sea difícil mantener y decir, bueno, esta pieza la voy a hacer fácilmente detachable o removible para que en caso de un daño pueda cambiarla, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, el bajo peso. O sea, el bajo peso es un factor importante para la aeronave vista como un activo empresarial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre más bajo peso tengo, tengo mejor eficiencia en el uso de combustible y de la carga que puedo yo llevar en el avión. En ese aspecto, también me gusta remarcar que el último criterio de diseño o el de bajo peso siempre está como en contraposición con nosotros. ¿Por qué? Porque si yo quiero seguridad e durabilidad, casi que siempre tengo como que buscar o tender a buscar una una construcción más robusta con mayores, con más materiales, ¿sí? Pero esto va en contra del objetivo que yo quiero tener de bajo peso y la mantenibilidad también. ¿Por qué? Porque tengo que agregar una puerta, tengo que agregar un acceso, un dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los primeros tres van en contraposición con el último, que es el de bajo peso, ¿sí? Y como dice acá mi diapositiva, pues esos criterios influyen, no son los únicos, son los más importantes, pero influyen en el diseño y la selección eficiente de los materiales y hacen que el avión, pues, sea económicamente viable. Entonces, para eso, como digo, es importante fusionarlo en un diseño inteligente donde podamos combinar los tres de abajo y los tres de arriba y mantener el de abajo en un nivel razonable. Ahora bien, siempre en este, en este respecto, vamos a tocar lo que son los materiales, los materiales de los que está hecho el avión. Cada vez que este pájaro se levanta, estamos viendo ahí una conjunción material que en promedio, no quiero decir que todos los aviones del mundo son iguales, pero en promedio, ¿sí? Podemos decir que tenemos ahí elevándose 80% en el peso aluminio, 16% de su peso acero y un 4% de materiales compuestos y otro tipo de materiales. Entonces, creo que con esta gráfica que tenemos acá, podemos deducir que el estudio o por lo menos el conocimiento de las prácticas del aluminio, sus propiedades del acero, son fundamentales para la industria de la aviación y efectivamente así es. Ahora bien, la aviación está cambiando, realmente es una industria de muy alta tecnología, de punta, de avanzada y cambia con el tiempo y ahora estamos viendo cuestiones que hace unos años nos hubieran sorprendido. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, fuselajes hechos totalmente de fibra de carbón, alas totalmente hechas de materiales compuestos, trenes de aterrizaje que usualmente siempre se han hecho de acero, pues ahora ya tenemos trenes de aterrizaje totalmente de titanio. sin embargo, realmente, aunque está cambiando y esto es el futuro realmente, estos cambios tecnológicos en los materiales, por el momento digamos que podemos decir que este pastel que yo presento acá todavía se mantiene en gran medida. E incluso en aviones que tienen gran porcentaje de composición de peso en aluminio como un Airbus A320 por ejemplo, tiene ya componentes enteramente hechos de carbón como esos estabilizadores verticales o estabilizadores horizontales hechos totalmente de carbón. Pero bueno, diciendo esto pues vamos a ir un poco más adentro y vamos a pasar a lo que es hablar un poco de aluminio un poco del aluminio vamos a decir que el aluminio pues tiene dos series principales que se utilizan en el mundo aeronáutico en aviones comercial por lo menos y una es la serie 2000 y la otra es la serie 7000 la serie 2000 es una lesión de aluminio que tiene como principal elemento de lesión en el cobre su característica principal es una buena resistencia en tensión y una buena resistencia a la fatiga por lo mismo se utiliza preferencialmente en superficie inferior de alas que durante los vuelos están tensas superficies superior de elevadores que también están tensos durante los vuelos y en pieles de fuselaje que siempre están resistiendo las cargas de tensión debido a la presurización de la aeronave entonces estos son los principales usos del aluminio serie 2000 y ustedes me dicen bueno si está en estas posiciones en las estructuras obviamente se utiliza bastante muy bien ahora la otra serie la serie de 7000 su principal elemento de dilación es el zinc y el magnesio tiene como principal característica una buena resistencia a la compresión es decir contrario a la otra serie que era mejor para tensión esta tiene mejor característica para la compresión y para los esfuerzos cortantes y por lo mismo se utiliza en la superficie superior de alas superficie inferior de elevadores es decir en lo contrario donde se utilizaba la serie 2000 e importante se utiliza principalmente también para estructura interna para marcos y largueros marcos y largueros también es una palabra que tuve que ir a buscar en el diccionario como se dice en español porque usualmente y quizás ustedes también estén más acostumbrados a nominarlos como frames a los marcos y stringers a los largueros muy bien ahora bien vamos un poco con el acero si ustedes se fijan no estoy no me estoy como entrando en muchos detalles técnicos con los con los materiales pero si por lo menos hacer como un recorrido general por ellos el acero es el segundo material más usado en las aeronaves y como les decía corresponde como con entre el 12 y el 16% del total de la estructura sus ventajas pues su alta resistencia el acero es para mi lo máximo de resistencia si tiene un alto módulo de elasticidad tiene excelente resistencia a la fatiga importante es relativamente estable a altas temperaturas si y también es ideal cuando queremos resistencia y limitaciones de espacio para lograr la misma resistencia con elementos de aluminio tengo que ocupar más espacio y con acero pues puedo utilizar menos muy bien aparte de estos tenemos otros materiales tenemos materiales como el titanio el titanio es ideal cuando yo estoy pensando en alta temperatura es decir si yo estoy pensando en máxima resistencia pienso en el acero pero si yo pienso en una resistencia que puede ser inferior pero necesito que esté expuesto a altas temperaturas voy a pensar en el titanio porque es el más estable de altas temperaturas también tenemos materiales como el magnesio que se usa poco realmente yo personalmente nunca he visto una parte de magnesio en Nueva York pero si se usa para ciertos componentes cajas reductoras etcétera pero el magnesio hay que tener mucho cuidado con su uso también porque hay que evitar su exposición a altas temperaturas el magnesio es inflamable y una vez entra en combustión prácticamente no hay nada que lo pueda apagar muy bien también tenemos pues el sistema de sujetadores no podríamos no podríamos hablar de 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 las aeronaves y sus materiales si también no no hablamos un poco de ese método que une esas partes entonces el sistema de unión más utilizado en las aeronaves es como les digo el de sujetadores tiene varias razones y la primera es que es accesible es versátil y otra cosa importante no implica la aplicación de calor en las aeronaves ahora y que tiene que ver la aplicación del calor y los sujetadores bueno tal vez con los sujetadores mismos no mucho pero por ejemplo un proceso de soldadura si o sea si quisiéramos instalar una parte en un avión o diseñar un ensamble podríamos decir puedo remacharlo o poner sujetadores o también puedo soldarlo si pero soldadura implica calor ahora ¿cuál es el problema de la aplicación de calor? pues como les decía el avión está hecho 80% de sus materiales por aluminio aluminio que no son utilizados en su forma base sino que aunque no lo digo ahí se lo digo ahora es un aluminio que para reforzar o para incrementar su resistencia estructural debe ser sometido a tratamientos térmicos entonces cuando yo tengo un aluminio que ha sido sometido a un tratamiento térmico si yo le vuelvo a aplicar calor en un proceso de alta temperatura como es un proceso de soldadura yo estoy aceptando su tratamiento térmico y de cierta forma revirtiéndolo lo cual al final va va a desembocar en reducir la resistencia estructural de mi parte y es por eso que yo los procesos de soldadura no los quiero en medio no los quiero en procesos de mantenimiento puede ser que algunas partes son soldadas y yo he visto una, dos, tres, cuatro partes que llevan soldadura pero realmente digamos los procesos de soldadura son realmente algo que debe hacerse lejos del aeronave muy bien otra ventaja de los sujetadores es que hay una gran variedad es decir es un concepto tan sencillo el de sujetador que hay cualquier variedad de sujetadores y hay sujetadores para cada aplicación ahora hay un tipo de sujetador más utilizado en la aeronave sí efectivamente sí hay un tipo y es el sujetador sólido universal su material es el aluminio también de aluminio en coherencia con lo que está hecho en nuestra aeronave y está compuesto de una sola pieza mecánica una sola pieza que se deforma mecánicamente en su lugar de instalación este proceso realmente es muy antiguo tiene más de tiene como 200 años de existencia este proceso o más quizás de remachado solo que creo que todos lo hemos visto a veces en películas que están construyendo los Golden Gate y tiran los remaches al rojo vivo y llega alguien y le pega con un martillo por un lado pues ese proceso que podría parecer no primitivo es efectivamente el que se realiza actualmente en los aviones solamente que si ustedes se fijan en las películas cuando lo hacen en estructuras de acero el remache va al rojo vivo candente porque es más fácil deformar un sujetador de acero a esa temperatura que a temperatura ambiente y ya vamos a ver un poco qué relación tiene con los materiales de los sujetadores en cambio vamos a ver la siguiente los sujetadores de aluminio pues son relativamente más blandos de deformar a temperatura normal no tengo que no tengo que llevarlo a rojo vivo para instalarlo aunque el proceso de instalación siempre golpeándolo siempre golpeándolo de una manera violenta con mucha energía y queda deformada la cabeza en su lugar donde se va a ocupar ahora bien los sujetadores ellos mismos no tienen una clasificación así o capilaria o definida y variable no no hay una definición es decir los sujetadores pueden clasificarse por varios criterios como por ejemplo el material ¿cuál es la clasificación por material? que nada son de lubina y de titán y de acero o la duración o sea permanentes hay removibles por sus propiedades mecánicas hay unos cuya función principal es resistir tensiones de tensión valga la redundancia o esfuerzos cortantes también o por la geometría flush head que significa la cabeza adellanada protuberantes taper lock etc es decir respecto a su clasificación no hay como una regla al final sino que hay varios depende más un poco de para qué los queremos o de qué aplicación los queremos usar ahora ven yo traigo acá un poco de los que son más utilizados y como les decía está remacho universal sólido horrible especialmente de lumina ¿por qué? porque como los voy a deformar en su lugar de instalación tiene que ser lo más blando o sea no que sean así igualitos pero tiene que ser un material que sea deformable fácilmente con energía razonable ahora bien yo nunca he visto rivets o remaches sólidos de titanio o nunca he visto remaches sólidos de acero ¿por qué? porque me imagino que maquinaria especial se tendría que usar para deformarlo en su lugar de utilización fuera impráctico si fuera un sistema impráctico entonces casi siempre alumín ahí son usualmente de serie de serie 2000 también bueno para la atención y también tenemos otros dos sistemas muy utilizados tenemos el sistema de pernos hex drive o comúnmente conocido como high lock y tenemos también el remache y pernos ciego creo que con este alguien aunque nunca haya puesto su pie en un taller ya ha tenido la experiencia de haber visto un remache pop o una remachadora pop como el que venden en las ferreterías y básicamente el perno y el ciego el remache y el perno ciego son eso solo que con unos materiales un poco más sofisticados no tan sofisticados pero más regulados tal vez con remache para arreglar las olayas muy bien ahora bien quiero hablar un poco de este sistema este sistema hex drive para mí es realmente especial extraordinario ¿por qué? porque es un pernito es un pequeño perno como pueden ver ustedes acá la parte no lo rojito sino que lo que es como color marrón ese es un pernito que puede ser de un material como acero puede ser titanio u otro material ya más resistente ¿por qué? porque no lo voy a deformar ¿sí? ahora bien tiene una tuerquita o una nut como le llamamos especial este perno se instala con dos llavecitas se instala con una llave allen y se instala con una con una digamos llavecita para darle vuelta de tal forma que cuando él está siendo instalado y ya la tuerquita llega a su torque requerido de buena instalación se quiebra se quiebra la parte que se le puede dar vuelta es decir ya no se le puede dar vuelta más allá de cuando alcanzó el torque y ya queda perfectamente instalado ¿qué es lo bueno de este tipo de o lo asombroso de este tipo de sistema de sujeción? primero que ya trae incorporado es decir como su su gauge que te va a decir cuando llegó el torque adecuado segundo que tiene un gran poder de agarre para ensanguchar estructuras en comparación con el con el remache sólido universal rivet el rivet está bien si yo agarro hasta tres láminas con los rivets tengo otras láminas de uso en la industria aeronáutica yo estoy remachando dos pieles y un frame está bien puedo utilizar los rivets pero y voy a tener un buen nivel de sujeción pero en el momento que yo quiera remachar tengo tres láminas tengo un dobler o un refuerzo y tengo una estructura interna voy a tener un sándwich de estructuras demasiado grande que un rivet no me va a dar el agarre necesario para instalación entonces utilizo un hex o un high y ese sí empiezo torcarlo ahí cuando ya agarro todo lo que tiene que agarrar se quiebra y ya queda perfectamente instalado es importante decir de que los pernos hex como son usualmente de materiales que no son aluminio es importante instalarlo con una protección superficial ¿para qué? para evitar que haya contacto directo con los materiales aluminio acero aluminio titanio y que se pueda generar o inducir corrosión galvánica muy bien y pasando al último sistema que yo traigo acá que obviamente yo he traído tres que son las más comunes no significa que sean los únicos hay muchos otros tipos ¿verdad? el remache interno ciego es un sistema también extraordinario porque nos permite instalar estos sujetadores en áreas donde yo solo tengo acceso a un lado de la estructura para instalar un remache sólido universal o un river yo necesito siempre dos personas una persona que esté de un lado de la estructura y una persona que esté del lado donde se va a deformar la cabeza de la estructura y una persona sostiene con una masa y la otra golpea con una máquina como un martillo digamos que golpea un sonido elevadísimo necesito dos personas para instalar un highlock yo no necesito dos personas puedo instalarlo con una sola persona pero lo que sí necesito es acceso a ambos lados de la estructura ahora bien con el remache perno pero con el remache si el perno es ciego yo puedo perfectamente instalarlo sin ver o sin tener acceso al otro lado de la estructura donde se va a deformar entonces esto nos ayuda para esas condiciones donde no tenemos acceso y necesitamos hacer una reparación rápida podría ser en una OJ en un caso donde tenemos que despachar un avión en línea etcétera 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 muy bien y finalmente pues también tenemos una gran variedad de materiales compuestos no metálicos la palabra compuesto yo siempre hago la aclaración hay compuestos metálicos hay estructuras compuestas metálicas pero usualmente es un término que se refiere más a estructuras no metálicas como fibra de vidrio fibra de aramid carbón una gran variedad de adhesivos fillers etcétera etcétera y en este caso por ejemplo esta es una foto de una reparación que se estaba haciendo en un rodel shell de una 320 y a mí realmente me gustó porque siento que ilustraba perfectamente el ensamble de compuestos si ustedes se fijan externamente tenemos la pintura roja todas sus capas protectivas la pintura primer base su place de fibra el jónico y todo finalmente creo que muy muy bonita la ilustración si muy bien habiendo hecho este recorrido por lo que son los materiales de las construcciones aeronáuticas ahora vamos a pasar a hablar un poco ya más técnicamente de las cuestiones de las reparaciones y las estructuras las estructuras aeronáuticas tienen clasificación como les decía los fasteners no tienen una clasificación estándar ni regulada las estructuras aeronáuticas si tienen una clasificación y de donde viene eso pues básicamente viene de la autoridad es una es una cuestión que tiene o hace la autoridad en conjunto con los fabricantes y básicamente hay tres hay una clasificación y hay tres criterios está la estructura primaria estructura secundaria y artículos no estructurales es decir cosas que no son estructuras ¿cuáles son los criterios para decir que algo es estructura primaria secundaria? pues están las autoridades regulatorias y también están los fabricantes de los equipos o OEM como lo vamos a llamar de un año adelante OEM OEM veamos un poco los criterios están los criterios de una entidad regulatoria como la FA su definición de estructura primaria dice que es aquella estructura que soporta carga de vuelo de tierra o de presurización y cuyo fallo reduciría la integridad estructural del avión y la estructura secundaria la define como aquella estructura que solamente soporta cargas de aire o cargas inerciales generadas en o dentro de esta misma estructura secundaria esas son las definiciones de la de la FA están en un advisory circular que es un documento que gira la FA ¿sí? y lo vamos a contrastar un poco con el criterio del fabricante esto es un extracto de un SRM ¿verdad? les decía que íbamos a nominar al fabricante de los aviones el OEM que viene de original equipment manufacturer que es quien sabe de una forma más precisa qué tipo de carga va a llevar cada elemento estructural un extracto de un SRM estructura reaper manual dice estructura primaria es aquella estructura que contribuye significativamente a transportar cargas de vuelo tierra y presurización busque las diferencias entre la definición de la FA y la del OEM es casi la misma prácticamente la misma y la secundaria para el fabricante es aquella estructura que lleva solo aire o cargas inerciales generadas en o dentro de la estructura secundaria es básicamente también la misma la misma definición ¿sí? ahora bien dentro de dentro de la clasificación estructural yendo más allá hay otros elementos que tienen una subclasificación que se llaman PSE o Principal Structural Elements estos estos elementos están adentro de la estructura primaria y son aquellos que contribuyen de manera aún más significativa a transportar cargas de vuelo tierra a presurización y cuya integridad es esencial para mantener la integridad estructural general del avión los PSE son metálicos puede haber también PSE compuestos son un subconjunto de otra clasificación que es el Fatigue Critical Structure que es lo que viene a continuación los elementos clasificados como FSS o Fatigue Critical Structure son estructura primaria o secundaria ¿sí? este concepto bien transversal que puede tocar estructura primaria secundaria pero son aquellos que son susceptibles al agrietamiento por fatiga y que podrían conducir a una falla catastrófica del avión en este tipo de elementos se requiere una evaluación de tolerancia a la fatiga y al daño para todas las reparaciones realizadas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos relacionados con el envejecimiento de las aeronaves ¿sí? ¿qué quiere decir esto? significa que hay elementos ¿sí? que son susceptibles a agrietamiento por fatiga como en la ilustración que les enseñé al principio un daño una rajadura que cuando se hace una reparación en ellos tengo que hacer una evaluación de tolerancia al daño y esto le da ese daño que me diga que cualquier daño que se pueda dar en ella por fatiga como son las rajaduras tiene que mantenerse dentro de ciertos límites a una tasa de crecimiento de tal forma que si hubiese daño sea detectable entre intervalos de mantenimiento mayor ¿sí? pero bueno esto es un tema bastante amplio podríamos hablar mucho más acerca de esto cualquier pregunta pues también vamos a responderla adecuadamente ¿por qué? porque tengo que pasar al siguiente criterio que es así como hablamos de la clasificación estructural ¿sí? ahora vamos a empezar a hablar de lo que es una clasificación de las reparaciones ahora la clasificación de las reparaciones solo puede ser de dos tipos mayores y menores la FA lo tiene definido en el en el código de regulaciones federales 14 1.1 y nos dice una reparación mayor significa una reparación que número uno si se hace incorrectamente podría afectar de manera apreciable el peso el equilibrio la resistencia estructural el rendimiento el funcionamiento del motor las características de vuelo u otras cualidades que afectan la aeronavegabilidad o que si no se hace de acuerdo a las prácticas aceptadas o que no puede hacerse por operaciones elementales ¿les quedó claro este concepto? el que me diga que sí me respeto porque realmente es un concepto tan vago es un concepto que puede interpretarse de cualquier manera ¿sí? e importante también si se fijan este concepto es para reparaciones pero empieza hablando del peso del equilibrio la resistencia estructural el rendimiento el funcionamiento del motor es decir de lo que es una reparación y radia para todos los ámbitos del avión ¿me entienden? entonces realmente es una definición muy vaga no es no es realmente una definición práctica para clasificar reparaciones entonces de ahí viene un problema y realmente al final ¿cómo se clasifican las reparaciones? miren hay tratados hay tratados ¿sí? de cómo interpretar ese parrafito de la FA y al final lo que más sirve en la práctica es que los operadores lo interpretan según sus exégetas ahí de los manuales ¿verdad? lo interpretan y lo plasman en sus manuales que son aprobados por la actividad regulatoria entonces todos los operadores de las aeronaves tienen un submanual o un apartado que dice criterios de clasificación de reparación y ese es el que usualmente se sigue en la práctica ¿por qué? como les decía hay cualquier cantidad de interpretación directa de esa regulación de la FA entonces ellos lo plasman en esos manuales y usualmente ¿qué les podría decir? si usted me dice mire ingeniero pero así a ojo de buen cubero ¿cómo clasifica una reparación de mayor? primero si está en una en un elemento en una estructura primaria si está en una estructura primaria va por el camino de ser mayor segundo si está reforzando esa estructura primaria así que seguro que es mayor ¿sí? segundo es una estructura secundaria sí pero es susceptible a ser afectada por fatiga sí y digamos como que se está reforzando sí entonces va por el camino de ser mayor también obviamente hay flujogramas ¿verdad? hay como checklist bien definidos para como para no estar adignando para no poderse interpretar ese apartado de la FA cada vez que uno quiere clasificar una reparación o bueno al final va a afectar va a aumentar el peso del avión en un 3% que es algo extraordinario si una reparación que va a afectar el balance obviamente va a ser mayor el rendimiento del motor va a ser mayor también entonces eso es como la eso es como se hace en la práctica ahora bien una reparación menor es más fácil es toda reparación que no es mayor demasiado fácil es importante clasificar las reparaciones ¿por qué? ¿cuál es la obsesión de querer siempre decir esta reparación es mayor o menor? pues que las reparaciones mayores necesitan hacerse con información aprobada por la autoridad regulatoria si yo voy a tener una reparación mayor necesito obligatoriamente hacerlo con información aprobada por la autoridad regulatoria donde espera mi yo si es reparación menor no necesito puedo hacerla con información solamente aceptable que no es aprobada entonces eso digamos que es como el punto al final acerca de la clasificación es importante resaltar que no o sea cuando yo digo que necesitan hacerse con información aprobada es lo que tiene que ser aprobado es la información con la que se hace la reparación es decir no la reparación misma son dos cosas diferentes una cosa es la información con la que hago la reparación y la otra es cómo quedó la reparación ya hecha que esa quien la aprueba es el sistema de calidad del que la ejecuta y luego se llena una forma que se llama 337 y se manda a una autoridad regulatoria sin embargo eso no es una aprobación sino que es realmente una documentación de una reparación mayor y lo que debe ser aprobado es la información la orden de ingeniería el manual de reparaciones estructurales etcétera 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 muy bien ahora vamos a hablar de otro concepto siempre de las reparaciones si ustedes se fijan aquí hay muchas clasificaciones ya dijimos los sujetadores se clasifican de una forma bien abierta no hay una regulación la estructura si tiene una clasificación le dijimos que está regulada y también importan los criterios de fabricante las reparaciones tienen clasificación solo pueden ser dos mayor o menor si y luego la categoría de las reparaciones las reparaciones son las que tienen más atributos las reparaciones tienen clasificación y tienen categoría son dos cosas distintas la clasificación como dijimos mayor y menor y la categoría pues puede ser ABC simplemente y con qué tiene que ver la categoría realmente si decíamos que la clasificación tenía que ver como con lo crítico que era la reparación para la integridad la categoría tiene que ver con la duración de la reparación con la temporalidad de la reparación en ese aspecto una reparación categoría A es una reparación permanente o sea se hace y va a quedar en el avión instalado y no se tienen que implementar inspecciones adicionales en toda la vida del avión es decir va a quedar ahí no significa que nunca la vamos a volver a ver o sea si en algún momento el programa de mantenimiento del avión te dice que hay que inspeccionar la zona pues hay una reparación se inspecciona también pero no va a generar inspecciones adicionales si nosotros hacemos una reparación en una aeronave y queda permanente pero hay que inspeccionarla de manera adicional a lo que su programa de mantenimiento transcribe a ella se le llama una categoría B que como yo lo pongo acá son permanentes con inspecciones suplementarias eso es lo importante y la categoría C la categoría C es como la así como decíamos el daño estructural es el villano verdad de la película en la clasificación en la categoría de las reparaciones la categoría C es la que no queremos porque son temporales duran una cierta cantidad limitada de ciclos horas o días calendario después de la cual tiene que ser removida y reemplazada por una que tenga una vida más larga ya sea una A o una B es por eso que no queremos las categorías C nadie quiere categorías C muy bien ahora vamos a retomar un poco lo que hablábamos acerca de la restauración de la capacidad de transferir carga y en este aspecto pues me gusta decir que hay dos enfoques está el enfoque del fabricante de la aeronave o el OEM o OEM como decimos el que diseñó el avión conoce las cargas de operación y puede diseñar una reparación para restaurar justo a ese nivel de carga que él conoce usualmente es inferior al nivel de carga máximo que el elemento soporta ahora bien el enfoque del usuario como nosotros digamos una estación reparadora o una aerolínea no conocemos las cargas y solamente podemos deducir la carga máxima que la configuración material resiste a este concepto se le conoce como reverse engineering es decir por ejemplo Airbus diseña un tensor diseña un tensor para que soporte que 100 libras por decir algo diseña un tensor en la zona trasera del cono del APU y va a llevar una tensión de 100 libras él lo diseñó y soporta 100 libras pero realmente lo diseñó sobrado y en realidad él el tensor soporta 150 libras aunque Airbus sabe que el avión en su operación normal en esa zona en ese elemento estructural nunca va a llevar más de 100 libras si Airbus se le hace un reporte de daño y se le pide que gire una reparación para ese elemento estructural va a ser una reparación que vuelva a restaurar el nivel de transmisión de carga de 100 libras porque él sabe que esa es la carga máxima que va a soportar ahora bien nosotros no sabemos eso nosotros solamente podemos deducir de por ejemplo la geometría y el material al que esté hecho y bueno es dos pulgadas de diámetro es redondo tiene está hecho de un material 20-24-T3 que tiene un esfuerzo último de tanto de 64 de 42 KSI etcétera etcétera en ese momento yo puedo decir bueno lo máximo que esto va a soportar es 150 libras yo podría deducirlo que va a soportar 150 libras y yo no sé que lo más que va a soportar son 100 entonces cuando yo diseño una reparación para él yo la voy a diseñar para que restaure la capacidad de transferir las 150 libras entonces estoy como diseñando un poco sobrado realmente o exagerando mi reparación pero es por la limitada información que uno como usuario tiene ahora bien está del lado de la seguridad y eso está bien ahora bien está en contra del concepto de bajo peso como les decía al principio ciertos criterios se riñen con el criterio de bajo peso importante cuando nosotros queremos hacer una reparación estructural en una aeronave es imprescindible la información es decir si no hay información no hay reparación afortunadamente las agencias regulatorias aprueban ciertas fuentes de información como los manuales el estructural está aprobado por la autoridad regulatoria los boletines de servicios que generan los OEM son fabricantes y las directivas de aeronavegabilidad que esa la genera directamente la autoridad regulatoria ahora bien hay otras otras fuentes de información para reparar bueno los tres anteriores aplican a flotas usualmente a flotas o conjuntos grandes de aeronaves ahora hay otro tipo de fuentes de información que solo aplican a una aeronave y tienen una aprobación caso por caso ejemplo de esto serían los tech requests o service requests que son reparaciones específicas que desarrollan los fabricantes es decir yo encontré la rajadura que vimos en la foto al principio busco el manual busco el SRM no encontré una reparación para él y entonces lo que hago es que creo un tech request es decir una comunicación con el fabricante se la envío él lo evalúa y me da una reparación esa reparación al final si es mayor como lo decía va a ser aprobada pero solo va a ser válida para ese daño en ese aeronave y finalmente pues podemos sustentar nosotros como ingenieros reparaciones internas es decir también nosotros podemos desarrollar reparaciones no siempre hay necesidad de ir con el fabricante y nosotros con cierto nivel de información técnica podemos hacer algunos cálculos desarrollar una reparación interna eso sí si es mayor tenemos que buscar una aprobación de la autoridad regulatoria concerniente es decir donde opera el aeronave muy bien el enfoque de las reparaciones en un MRO creo que ya estamos como cerrando un poco el círculo de las reparaciones estructurales en el MRO y lo vamos a como a ir completando hablando un poco de los tipos de mantenimiento los tipos de mantenimiento de las aeronaves usualmente se clasifican como mantenimiento de línea mantenimiento menor mantenimiento mayor y daño estructural mayor es decir es el que se da en cualquier momento el mantenimiento de línea con el aeronave en régimen de operación el mantenimiento menor usualmente los chequeos A o B mantenimiento mayor chequeos C y D y el daño estructural no tiene como una denominación específica puede suceder en cualquier momento con cualquier magnitud el mantenimiento de línea hay muchas limitaciones en él y básicamente son relacionadas con el tiempo ¿por qué? porque con la aeronave en régimen de operación disponemos básicamente con el tiempo de entrevuelos es decir desde que el avión llega se parquea bajan los pasajeros empieza a contar el reloj para que yo pueda hacer un mantenimiento hasta que los pasajeros vuelvan a subir al avión y el avión siga volando ¿sí? entonces realmente las acciones que yo puedo realizar durante este intervalo son mínimos ¿qué puedo hacer? rellenado de alguna indentadura en una superficie de vuelo reemplazo de algún componente menor o de reemplazo rápido ¿verdad? etcétera 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 es bien limitado lo que se hace en un mantenimiento en línea básicamente es como un alivio que nos pueda permitir llegar a un chequeo A o B donde ya se puedan tomar ciertas acciones de mayor nivel en los en los dichos mantenimientos menores chequeos A y B usualmente duran una noche o 24 horas como máximo y permite hacer reparaciones de cierto nivel y el enfoque que tienen es permitir que la aeronave siga operando hasta su próximo chequeo mayor es decir si yo no puedo tener una solución completa del chequeo menor también solo hago algo que permita que llegue al siguiente mantenimiento mayor en él se pueden hacer ciertos refuerzos reemplazos de partes se pueden hacer en un hangar o rampa las reparaciones temporales podrían ser aceptables y finalmente pues el tipo de daños y reparaciones que vamos a hacer en un chequeo mayor yo creo que como ya vieron en la foto en el mantenimiento mayor no hay perdón ahí tiene que hacerse todo y efectivamente así es al MRO llega el avión a hacer su mantenimiento mayor y se espera que salga libre de todo que salga como nuevo usualmente dura semanas chequeo CID miren no es la única iluminación que hay para los mantenimientos están chequeando CID eso es como un fabricante otros fabricantes los clasifican por años el chequeo de 12 años el chequeo de 16 el de 20 años otros lo hacen así ¿verdad? usualmente duran semanas ¿sí? y se espera que en él se realicen todas las reparaciones requeridas por la aeronave grandes refuerzos estructurales reemplazo de grandes componentes y esto es básicamente en lo que los MRO se enfocan se espera que todas las reparaciones que se hagan sean permanentes ¿sí? ahora bien no solamente se hacen reparaciones mayores digamos no solamente se hacen reparaciones en un mantenimiento mayor en un MRO ¿por qué? porque el avión va a estar parado tanto tiempo que el cliente o la aerolínea decide incorporar inspecciones especiales a veces son cuestiones que tienen que hacer por la autoridad regulatoria y también aprovecha para hacer modificaciones muchas de las modificaciones que ellos hacen aprovechan el tiempo que el avión está en su mantenimiento mayor para hacerlos ahora bien también están las inspecciones rutinarias todas las tareas rutinarias descritas en los programas de mantenimiento que eso son por regulación al final lo que quiero decirles es que el resultado de todo esto todo este trabajo inspecciones modificaciones reemplazos etcétera siempre genera daños estructurales por reparar siempre 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 ¿qué podemos encontrar dentro de todo ese universo de hallazgos? pues dependen del tipo de estructuras de las flotas de mantenimiento y con base a los materiales detallados anteriormente pues en consecuencia los principales daños son indentaduras que se dan en láminas o extrusiones de aluminio rajaduras o cracks láminas extrusiones de aluminio láminas de acero corrosión principalmente en parte de aluminio ¿por qué? ¿por qué principalmente corrosión de aluminio? algo que no lo dije pero a la vez que el aluminio al aliarlo con el cobre le damos una ventaja una resistencia adicional también le damos como un talón de Aquiles y que es que el aluminio serie 2000 necesita una especial protección contra la corrosión necesita de tratamientos superficiales para mantenerlo lejos de este fenómeno y también pues en los materiales compuestos tenemos delaminaciones y desprendimientos que usualmente en inglés les llamamos delamination y disbondings muy bien digamos que eso ya como el recorrido por todos esos aspectos técnicos pero me gusta hacer como un énfasis en algo y es que las el mundo de las reparaciones estructurales en el MRO es una labor multidisciplinaria nosotros como ingenieros usualmente estamos enfocados más en los aspectos técnicos estamos enfocados en este preciso punto pero hay muchos aspectos más y les voy a decir uno están los regulatorios aspectos económicos aspectos comerciales logísticos aspectos de proceso y finalmente aspectos operacionales vamos a hablar un poco de cada uno los aspectos técnicos que son relacionados con la restitución de la funcionalidad de las estructuras son los más evidentes sin embargo estos se ven afectados por los otros seis básicamente esto es todo lo que les acabo de hablar los aspectos técnicos los aspectos regulatorios se manifiestan en que hay un marco estricto de normas y supervisión de las autoridades de regulación y por ejemplo fácil si voy a hacer una reparación mayor no solo la voy a hacer necesito tener una aprobación realizar una aprobación ahí hay como ya una consecuencia de un aspecto regulatorio un aspecto económico que son importantísimos realmente porque como les decía las aeronaves son activos empresariales que esperan digamos que den un retorno de su operación y podríamos ejemplificarlos diciendo de que no toda reparación que es técnicamente aceptable va a tener la misma calidad y usualmente como ustedes como la vida nos enseña a todos usualmente la calidad siempre tiene una proporción directa con el precio o la inmersión entonces por ejemplo si yo pone una rajadura como la que les muestro al principio podría solucionarse o podríamos restituir la capacidad de transferir carga instalando un doble o un parche un parche de aluminio en el área pero también podría reemplazar todo el panel de piel entonces imagínense que si digamos la aerolínea tiene un gran énfasis en su aspecto en el aspecto de la aeronave no va a querer andar con parches va a tratar en la medida de lo posible de tener lo mínimo de reparaciones externas solamente por estética entonces va a decir no mire yo realmente prefiero reemplazar todo el panel si y reemplazar todo el panel podría costar decenas de miles de dólares comparado con solamente hacer una reparación que podría costar miles nada más si entonces en este caso pues yo estoy ilustrando este es un reemplazo de panel completo de piel como pueden ver es grande solamente la parte misma vale varias decenas de miles de dólares si aunque esta área realmente de este ejemplo era un área que tenía muchas reparaciones cerca lo cual obviamente aparte de la estética genera digamos una baja en el rendimiento por drag pero sobre todo es propensa a generar rajaduras de fatiga es decir hay varias como connotaciones que nos llevaron finalmente a decidir hacer el reemplazo del panel ahora bien aspectos comerciales como les decía obtener una reparación estructural puede tener un costo ¿por qué? porque tiene que haber cierto desarrollo de ingeniería muchas veces los operadores tienen buenas cláusulas de contrato con los fabricantes y le dan el servicio de reparación va incluido en su compra pero algunos operadores digamos si están ellos operando un avión como segundo dueño o de segunda mano digamos ya no tienen esas cláusulas inconvenientes entonces tienen que pagar por cada reparación y el costo de las reparaciones pues pueden ser de miles de dólares solamente la información de ingeniería para reparar ahora bien otro aspecto comercial es que usualmente los aviones no son las aerolíneas de los dueños sino que son como un arrendamiento ellos toman los aviones por cierto tiempo después del cual tienen que devolverlos por cláusulas de contrato y usualmente en esas cláusulas de contrato van aspectos como que no quieren reparaciones temporales no quieren reparaciones externas y otro tipo de cláusulas de ese tipo que condicionan lo que vamos a hacer nosotros como MRO a veces queremos hacer una reparación externa en un chequeo de entrega y alguien llega con el contrato y te dice mira tu reparación es buena y todo pero pero a este cliente por ser de entrega ya no acepta reparaciones externas en el avión o temporales ahora bien también tenemos aspectos logísticos es importante siempre preguntarme ¿tengo las piezas y materiales necesarios para realizar mi reparación? es realmente fundamental sobre todo nosotros que estamos al sur de la frontera del río Bravo un MRO tiene que tener disponible una serie de materiales metálicos como láminas perfiles sujetadores sellantes para las reparaciones de estructura metálica y las fibras y los adhesivos para las reparaciones y materiales de compuesto ahora bien otro aspecto importante en las reparaciones estructurales son los aspectos de proceso ¿por qué? porque algunas reparaciones estructurales pueden tener efecto sobre todo del mantenimiento del avión que se está realizando en ese momento como por ejemplo este caso en este caso estamos reemplazando una pila inferior de un estabilizador horizontal se está reemplazando prácticamente un segmento muy grande y hay que soportar el estabilizador es decir se renueve tanto tanta piel que se debilita el elemento estructural hay que soportarlo para que se mantenga pero a la vez esto me restringe la cantidad de gente que puede trabajar simultáneamente en el avión y hay otras condiciones también de reparaciones que te hacen que tengas que soportar tu avión en muchos puntos que básicamente no te permiten hacer nada más que esa reparación ¿por qué? porque está en una condición de carga de cero estrés muy crítica y los aspectos operacionales finalmente pues está relacionado con el impacto que una solución técnica va a tener en la vida de la aeronave y en la operación y yo pongo un ejemplo que ahí les digo que una reparación puede quedar sujeta a inspecciones repetitivas o incluso tener una vida limitada a ser temporal y usualmente esto se trata de evitar en chequeo mayor buscando soluciones de tipo permanente y con el mínimo de inspecciones repetitivas y finalmente pues tengo un caso ejemplo esto es un avión Boeing 737 tengo una piel de fuselaje afectada por unas indentaduras por unos dens acá tenemos como la zona donde está una zona de vista general y un zoom del área afectada tengo un caso de algo que se llama oil cam que es cuando la piel digamos ya está tan deformada que se mueve tanto para un lado y se la aprietan de otro lado se vuelve para el otro es decir como una tapa de herbe que le hace así que uno empieza a apretar y se mueve para un lado después la aprietan de otro lado vuelve etcétera etcétera pues bueno acá es una foto de este mismo de esta misma área ustedes pueden ver aquí tenemos la piel de fuselaje con indentaduras múltiples tenemos una reparación existente adyacente en este caso estábamos ahí derramando esta reparación esta era nuestra propuesta de reparación era una proyección inicial la piel es esta estructura primaria y sabíamos que iba a ser una reparación mayor ahora bien finalmente se optó por hacer esta reparación más grande ¿por qué? porque en la zona había un puerto estático el puerto estático es básicamente un transductor de presión a una señal eléctrica que es importante para los sistemas de navegación del aeronave es una zona que que es RBSM Reduced Vertical Separation Minimum en la cual la suavidad aerodinámica es fundamental entonces nosotros instalar el doble solamente en esta zona iba a generar corrientes de aire que podían perturbar el funcionamiento adecuado del puerto estático con lo cual se decidió ampliar la zona de reparación para incluir el puerto estático y se puso todo este parche de aluminio de 63 pulgadas de 63 milésimas de pulgadas de espesor con sujetadores y así es como quedó finalmente ahora bien ¿cómo quedó? esta reparación quedó categoría B con inspecciones suplementales cuando la aeronave alcanza los 50.000 ciclos de operación pues bueno básicamente con eso pues terminamos la presentación y quiero decirles que realmente el mundo de las reparaciones estructurales es realmente muy interesante es diverso tiene múltiples campos de especialización porque como ustedes pueden ver yo hablé mucho de metal pero también es otro universo que son los materiales compuestos y la ingeniería que hay detrás de ellos lo cual realmente es interesantísimo también y pues yo los animo ¿verdad? a que se sumaran un poco ¿verdad? que piensen que lo piensen profesionalmente afortunadamente pues en El Salvador tenemos industria fuerte ¿verdad? de MRO tenemos a Romano si yo sé que también hay otras empresas bueno está Avianca también tiene cierto nivel y también otras empresas en Nihilopango ¿verdad? que lo hacen así que pues yo los animo si podemos pasar ahora pues aquí con Nicole ¿verdad? para la parte que sigue de nuestra de nuestra ponencia Muchas gracias Magister Roque por su valioso aporte a continuación procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas por medio del chat de Zoom para que se les pueda leer al Magister Roque si gustan activar su micrófono para hacer su pregunta personalmente pueden levantar la mano en Zoom tal como se muestra en los GIF en la pantalla para que el anfitrión del evento permita que activen sus micrófonos Bueno vamos a comenzar con la primera pregunta que es de David Mojica que dice ¿hasta dónde llega la autonomía de un MRO? es decir ¿en qué casos o nivel de daño es necesario recurrir al fabricante? Sí pues básicamente todo lo que uno puede sustentar es decir todo aquello para lo que uno puede escribir una sustentación que es satisfactoria estructuralmente lo podemos hacer sí ahora bien ¿cuál es la diferencia? que si va a ser una reparación menor eso va a bastar es decir yo hice mi sustentación hice mis números hice mis cálculos es estructuralmente satisfactoria restaura la capacidad de transferir y carga y es menor entonces eso es suficiente ahora bien si es mayor en ese caso yo necesito la aprobación de una autoridad regulatoria en este caso pues a pesar de que yo pueda hacer una buena sustentación siempre necesito ir si en un Airbus con EASA o bueno si opera en Europa EASA o si opera en Estados Unidos con la FA que hay también designados que te aprueban reparaciones entonces al final depende de la complejidad de la reparación ¿por qué? porque no toda reparación que se hace en el avión evidentemente refuerza ¿por qué? porque les decía de que el enfoque del fabricante él conoce él conoce las cargas que hay en la estructura entonces el fabricante puede decidir que algunos daños se pueden quedar tal cual o así es como decimos nosotros ¿por qué? porque saben que la capacidad de soportar carga de la estructura todavía no ha descendido del nivel mínimo que ellos precisan en cambio nosotros como usuarios no sabemos eso y siempre vamos a estar tratando de reforzar ahora bien cuando son configuraciones complejas que hay boletines de servicios especiales a veces para ellas lo mejor es ir con el OEM ¿por qué? porque solo él sabe digamos esa combinación de qué cosas va a dejar todavía tal cual están y cuáles cosas se van como a reforzar bueno muchas gracias ingeniero continuando con otra pregunta de Frankie dice buenas tardes ingeniero muchas gracias por toda la información que nos ha proporcionado tengo una pregunta acá en el país ya se ha empezado a implementar conceptos de industria 4.0 para realizar reparaciones muy interesante muy buena pregunta ¿y por qué? ¿por qué te digo que es muy interesante? porque realmente yo yo supe ¿sí? yo supe que era la industria 4.0 hasta hace nada más dos semanas ¿sí? ahora ¿qué es la industria 4.0? la industria 4.0 pues es básicamente todo lo que es la digitalización la virtualización inteligencia artificial manejo inteligente de datos ¿verdad? aplicado al al mundo ¿verdad? en ese aspecto es como lo llaman realmente 4.0 es decir la cuarta revolución industrial ya la donde la informática como que toma su lugar en nuestras vidas cotidianas sin saber digamos la definición yo sé de que en El Salvador y por lo menos en Aromán ya se están utilizando muchos de las ventajas de esta cuarta revolución industrial que es el uso de la informática y sí hay muchas cuestiones que se están haciendo en cuanto a manejo de información y sobre todo a comunicación por lo menos en Aromán que no quiero que no ahora bien también yo sé de que muchas empresas están utilizando cada vez más modelos de simulación que también son parte de esa nueva revolución es decir que ya no necesariamente tenemos que tener modelos o maquetas físicas de ciertas cosas sino que podemos todo simularlo virtualmente y eso ya se está haciendo eso es muy útil para diseño de reparaciones también y también para fabricación de herramientas pero sí a cierto nivel se está utilizando ahora bien interesante la pregunta ¿por qué? porque es un campo que significa también que está como por explorarse es decir no hay mucho conocimiento de la UNK es decir es un campo que ofrece posibilidades bueno otra pregunta de Eduardo y Mónica que es muy similar se la voy a leer ambas Eduardo dice ¿cuál ha sido la reparación más complicada o retadora que ha realizado un observador en una aeronave y Mónica dice buenas tardes ingeniero Roque excelente ponencia mi pregunta es desde su experiencia ¿cuáles han sido las reparaciones más complicadas que han enfrentado en Aeroman? muy bien pues bueno tengo dos casos y el primero es muy interesante para mí porque me acuerdo que en unas vacaciones agostinas me llamaron en la mañana y mi jefe me dijo Mauricio traiga ropa porque hoy va a conocer Puerto España entonces hay eso hay un auge un auge es un aircraft on ground significa un daño estructural semi-accidental se podría decir ¿qué había pasado? una llanta había reventado el movimiento y había golpeado parte del fuselaje y había generado daño estructural en el ala y en un flap y yo iba a ser digamos que liderar el equipo que iba a ir a a coordinar las reparaciones del avión en Trinidad y Tobago bueno lo fuimos en un avión que iba solo para llevarnos nosotros ahí la cosa es que un auge porque en esa época también éramos taca un auge un aircraft on ground es algo en el cual cada minuto que el avión está en el suelo es una pérdida es decir se pierden pasajeros se pierden clientes se pierde la lealtad del consumidor entonces las reparaciones de los auge tienen que salir lo antes posible y ese fue un proceso de una reparación de un flap de un inboard flap de un A320 que que fue fue complicado primero porque lo hicimos en colaboración con el fabricante pero no había email ahí o sea no había no había internet en ese lugar sino que solamente teníamos un fax este y toda y toda la toda la comunicación se hizo vía fax si yo yo no tenía yo yo en ese momento no tenía una laptop para para hacer nada sino que hice toda mi reparación a mano es decir yo en la mañana me fui a ver aviones que tenían para para tratar de ver cuál era la zona dañada en el avión que me habían mandado fotos fui a ver aviones y traté bueno podría estar dañado esto esto y esto imprimí los planos me llevé los planos y allá estuve dibujando a mano y dibujé diseñé la reparación a mano con los materiales que habían en ese lugar o sea fue bien complicado porque no estaban todos los materiales que hubiéramos querido y no se pudieron llevar todos los que hubiéramos deseado tampoco entonces finalmente el proceso de reparación fue exitoso la hicimos tuvimos la aprobación del fabricante de la reparación que se propuso pero lo más interesante fue que en ese avión nos regresamos también es decir es bien es bien gratificante saber que vas a volar en el avión en el avión que acabas de reparar o que estuviste en el proceso de reparación y que tenés que estar sentirte tan satisfecho con lo que has hecho como para sentirte seguro en tu vuelo y eso realmente para mí fue algo muy gratificante y otra otro proceso de reparación muy complicado que tuvimos ya eso ya fue interno fue uno que estábamos reemplazando estábamos haciendo un acceso de rajaduras de fatiga en una zona donde al final llegamos a que teníamos que reemplazar una pieza que nunca se había reemplazado nunca nunca la habían reemplazado y ellos tuvieron que ir a buscar sus planos para fabricarla es decir fue un proceso de tanto ir y venir porque la fabricaron no la fabricaron bien la pieza tenía una doble curvatura y ellos la mandaron plana al principio pero fue una serie de una comunicación tan intensa que se tuvo que eso para mí lo hizo un proceso de reparación bastante interesante dice Cristian ¿cuál sería el principal el principal trabajo de un ingeniero aeronáutico en Aeroman? ¿hay posibilidades de que un recién ingresado de esta carrera logre conseguir un trabajo estable en Aeroman o en algún otro lugar en el país? bueno en Aeroman hay muchas áreas realmente en Aeroman hay muchas áreas que podrían demandar ingenieros aeronáuticos que soy yo pero la más importante para mí es en el área de operativa de mantenimiento directo directamente de hecho yo sé que yo sé que hay ya graduados o egresados de la UDB que están en un programa de trainees en Aeroman formándose ¿verdad? porque básicamente yo creo que ustedes van a llevar ustedes van a llevar como un background más potente que el que pueda llevar cualquier otra carrera en El Salvador para trabajar ahí ¿por qué? porque yo soy por ejemplo ingeniero mecánico y el día que llegué a Aeroman yo no sabía nada yo no sabía nada de lo que estábamos haciendo ahora bien ustedes en el caso que lleguen a Aeroman yo no voy a poder decir lo mismo no saben nada no no puedo decir eso ustedes ya saben ya saben tienen una base bastante fuerte entonces evidentemente sí sí creo que hay lugar para el ingeniero aeronáutico en Aeroman y también en MRO Solutions que es el área de ingeniería donde yo trabajo en MRO Solutions es lo que antes era ingeniería de Aeroman que hoy se incindió para ver otras varias compañías no solo Aeroman y de hecho hay ya un graduado de la UDB que trabaja en equipo sí entonces sí 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 hay 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 oportunidades ok otras dos preguntas dice David Mojica hoy en día cuál es el perfil deseado de alguien que quiere trabajar en Aeroman u otro MRO como ingeniero estructural sí miren la mente obviamente tiene que tener un perfil profesional eso es eso es como la base tiene que ser un ingeniero sí por ejemplo a veces yo yo he estado en algunas inducciones verdad y la gente me pregunta miren ingeniero que necesito para trabajar en ingeniería número uno ser ingeniero así de simple entonces para trabajar en Aeroman igual ser ingeniero pero eso es como el inicio ahora si alguien quiere trabajar y realmente quiere triunfar en una industria como Aeroman y encajarse de una manera positiva en un MRO realmente lo que tiene que tener es una tenacidad o sea tiene que tener una tenacidad y tiene que ser una persona que se aleja de la comodidad y sobre todo eso también lo que yo lo que yo le digo a la gente que va a trabajar conmigo o sea directamente miren o sea es ingeniero está bien tiene que hablar inglés ese es otro punto que se me había olvidado el inglés tiene que hablar inglés y tiene que hablar bien inglés es fundamental si ya tiene esas dos cosas lo tiene todo ya bastante bien pero sobre todo es una persona que esté dispuesta a dar todo así simplemente todo bueno otra pregunta de Daniel Márquez dice buenas tardes ingeniero ¿cuáles son los principales retos al tratar con aeronaves como el A350 que está hecho en su mayor parte con materiales compuestos? saludos desde la ciudad de México sí realmente el cambio tecnológico realmente el mayor reto es el cambio tecnológico ¿por qué? porque cada vez las aeronaves a medida que se va haciendo más compleja su fabricación la aproximación para la reparación también se hace más compleja es decir nosotros una ventaja que tenemos al trabajar con metal con metal metal es que si tenemos una geometría y tenemos un material definido podemos definir una resistencia última o una resistencia máxima que puede alcanzar ahora bien con los ensambles estructurales hechos en materiales avanzados de compuestos eso no es así realmente puede tener un tipo de fibra que tiene unas propiedades determinadas puede tener un tipo de resina que tenga unas propiedades determinadas pero puede ser que su proceso de fabricación su temperatura su tipo de curado la presión le dio otras características totalmente diferentes es decir hay un gran hermetismo a la hora de hacer reparaciones en aviones avanzados de avanzados compuestos y que es lo que la tendencia es es usualmente a depender más del fabricante para hacer reparaciones en esos aviones yo tuve una pequeña inducción a reparaciones desde el 787 el 787 básicamente su fuselaje es titanio perdón su fuselaje es carbón sus stringers son también carbón si y y ya tiene como soluciones prefabricadas por ejemplo está el creo que se llama el single metal patch que es un parche es un parche de titanio que ya viene fabricado para evitar la corrosión es un parche de titanio que ya está prefabricado y que se pone para específicamente para un tipo de tamaño de indentadura en el cual incluso los que se ponen al nivel de los stringers son son de tipo ciego y no puede verse como quedan entonces se mete un burocopio para inspeccionarlos los primeros tres y si los primeros tres quedan bien se instalan los demás sin inspeccionar es decir ya va como aplicando procesos estadísticos pero hay más hay más hermetismo en cuanto al al el análisis que se puede hacer de esas estructuras por lo cual el análisis digamos numérico el análisis por ordenador para para meterse a poder simular creo que cada día va a ser más más importante es decir cómo vamos a romper el hermetismo de estas estructuras tan complejas creo que con simulaciones avanzadas y ahí por ahí va creo que también relacionado con la pregunta de la de la industria 4.0 pero sí muy buena pregunta hay otra pregunta de Diego Serrano y Bayron que es similar la de Diego Serrano dice ¿cuál es la dificultad de obtener un empleo en Aeroman como técnico aeronáutico sin experiencia laboral? y la de Bayron dice ¿puede alguien con solo un técnico en ingeniería ingresar a trabajar en Aeroman? sí la respuesta es sí sí o sea no es necesario tener experiencia previa en la aeronáutica para entrar a trabajar en Aeroman sí yo he visto que hay promociones de personal que a veces son técnicos en otras áreas ¿por qué? porque el componente de formación que se da ya dentro de Aeroman es bastante fuerte ahora bien lo que sí es bien difícil es digamos yo diría es difícil es que mejor dicho posible que entraran a trabajar a un departamento de ingeniería realmente ahí sí ya ya un poco más restrictivo porque ahí sí tienen que ser ingenieros pero sí en general como técnico sí puede entrar damos por cerrado el espacio de preguntas y respuestas en estos momentos procedemos a hacer entrega de un diploma de reconocimiento al magister Mauricio Roque por su valioso aporte con la ponencia reparaciones estructurales en un MR el diploma reza de la siguiente manera la facultad de aeronáutica y la asociación salesiana de estudiantes en aeronáutica ASEA otorga el presente diploma a Mauricio Roque por haber participado en la ponencia reparaciones estructurales en un MR en el marco del Aero Week 2020 sigamos volando dado a los 25 días del mes de noviembre del 2020 muchísimas gracias agradecemos a nuestro invitado el excelentísimo magister Roque por compartirnos sus conocimientos referente a las reparaciones estructurales y esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en futuras actividades agradecemos a todos y todas por su asistencia a tan importante actividad gracias y Gracias.